Después Cuando ya te hayas ido Borraré mi pasado No vuelvo a llorar ni a sufrir nunca más Después Que en verdad te hayas ido Voy a cambiar mi vida No vuelvo a pensar que viviste conmigo Porque fue Solo un cuento perdido Un amor sin destino Un amor con final Solo fue Una tonta aventura Porque me enamoré Como si fuera un niño Si hubiera sabido Como ibas a ser Tenlo por seguro Hoy no se que hacer Porque te he querido más que otro querer Pero me ha dolido tu modo de ser Porque ya no puedo yo vivir así Porque sufro tanto más no soy feliz Porque no te entiendo ni sé lo que hacer Ya no te comprendo por eso me iré Porque no te entiendo ni sé lo que hacer Ya no te comprendo por eso me iré Si hubiera sabido como ibas a ser Tenlo por seguro Pero hoy no se que hacer Pero hoy no se que hacer Pero hoy no se que hacer Porque no te entiendo ni sé lo que hacer No te entiendo ni sé lo que hacer